El agua es vida, como los árboles son oxígeno, el que siembra un árbol, siembra oxígeno, siembra vida. Entonces, adelante eran unos pantanales, eran aguas. Entonces, cuando la compañía David Compton ahí, comenzó a canalizar todos esos canales que ustedes lo abrió ella. Entonces, abrió y escurrió las aguas y quedó esto seco. El agua es lo principal, que son los que llevan las aguas para hacer adelante, que antes caen todas las aguas. Para mí, sobre todo es una reliquia, porque ahí se va todas las mañanitas a lavar. Y ahí uno comenta también a saber qué le pasó al vecino. Solamente así sabe uno qué le pasó al vecino. Al principio aquí se sembró algodón, vieron que no dio. Se sembró ajon molí, vieron que no dio mucho. Se sembró maní, con el que más o menos económicamente fue con el banano. Ya después el banano se cayó y la palma. Entonces, él se ha quedado con la palma. Así como le digo, hay cultivos que son exigentes con el agua. El agua es como el arroz. Tienen que tener agua permanente. Entonces, los distritos no tienen agua para sembrar, ¿no? También se llama otros cultivos. Los de arriba ponen la tranca y el agua no le coge para allá abajo. Entonces, uno tiene que esperar que rieguen primero los de acá arriba, para riegarlos de allá abajo. Ese es el problema. Porque yo me ponga bien esperar. Esperen aquí los unos con nosotros, peleando el agua. Si quiero yo, con el tiempo, las aguas se van escaseando. Porque si se escasea, se va a escasear. Es que hasta los ríos se van a poner el agua caliente. La gente huirá. Los campos se sostendrán de los frutos, de los árboles. Salen a buscar agua. Tres que encuentran los frutos también tienen el agua caliente. Esa proyección a 30 años, esa perspectiva, o sea, eso depende de lo que hagamos todos de aquí en adelante. O sea, depende de muchas cosas. Eso depende mucho del equilibrio que exista entre la desaparición del bosque y lo que estemos haciendo para recuperar el bosque. Mientras siga el desbalance, yo diría que la situación va a seguir cambiando en forma negativa. La medida que estamos tomando como para mitigar esa variación climática, mantener esas arbenses nobles, aquellas plantas que tienen poca competencia con el cultivo del café. La reducción en el consumo de agua, en el proceso de beneficio. Bajo un proceso de beneficio tradicional, se utilizan 40 litros de agua para producir un kilo de café pergamino seco. En las nuevas tecnologías, a través de diseños que ha hecho el CENICAFÉ, el Centro Nacional de Investigación del Café, se utiliza entre 0,8 a un litro de agua para obtener el mismo kilo de café pergamino seco. En la zona tengo alrededor de 25 años, estoy trabajando en la zona cafetera y se ha visto un cambio realmente en la temperatura. La nubosidad de esta vereda se llama Vistanieves. Hace 20, 25 años permanecía la neblina en la vereda. Antiguamente se podía cultivar café a 600, 700 metros sobre el nivel del mar, 800 metros. Para todo ser vivo, el agua es clave, es fundamental. Los seres humanos, todo lo que hagamos, incide de una u otra manera en los cambios. Entonces deberíamos todos, por ejemplo, concientizarnos en consumir menos cosas. Gracias. 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 Gracias.